Radio Informativo Guamantla presenta Hablando de Salud Con el químico farmacomiólogo Lorenzo Reyes Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta Hablando de Salud Con el químico farmacomiólogo Lorenzo Reyes Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla ¿Qué tal? Buenas tardes Es un gusto saludarle como todos los miércoles En este día 3 de agosto del 2016 Le mando un saludo muy especial al licenciado César Adrián Reyes Hernández Hoy está cumpliendo años Vaya una felicitación Ya alguna vez nos acompañó aquí Nos vino a deleitar con la lectura de unos poemas Entonces, desde Mueganópolis Les habla Lorenzo Reyes Sí, buenas tardes Yo también quiero enviar un afectuoso saludo al licenciado Adrián Reyes A Camila que apenas cumplió años Ah, también Es nieta de aquí nuestra Invitada especial Invitada Lupita Y también a mi sobrino, este, Carlos Que va, ya cumplió años Y a mi sobrina Monse Que en unos días más va a cumplir también años Bueno, pues a toda la, este, la familia Bienvenida Lupita, buenas tardes Buenas tardes Hola Lupita, buenas tardes Bien, pues, qué podemos decir actualmente de los alimentos que estamos consumiendo Este, pues, tal vez nosotros como hombres que no nos metemos a la cocina Pues no sepamos mucho, no digo que todos los hombres Hay algunos, este, caballeros, algunos hombres jóvenes Que les gusta mucho la, el área de la cocina Preparar los alimentos Y no a nivel de chef Sino también como, pues, un simple gusto Que, que es muy bueno y muy saludable Y, pues, vamos a tratar un tema muy interesante Muy preocupante De mucha, pues, actualidad Ya desde hace algún tiempo Que se ha hablado de esto Y ha generado mucha controversia Y son los alimentos transgénicos Fíjate, Químico, que tú comentaste algo que sí hemos notado Y las características que tú nos dices Son características organolépticas A veces tú percibes un sabor Diferente a los demás Por ejemplo, en mi caso, muy personal Hay, por ejemplo, las costillitas de puerco Las pruebo y no las puedo comer Porque siento que tienen un sabor Que no lo acepto a mi paladar Entonces, ahí ya, de entrada Ya tengo un rechazo así A ese alimento Y únicamente me sucede Con las costillitas Entonces, así como ese Pues pueden tener muchas sustancias Los alimentos que estamos llevando Diariamente a nuestra boca Sí, yo he observado Por ejemplo, ahora que hablas de eso También me voy a destapar Este, con el Me pasa a mí con el El colorado, ¿cómo se llama? El betabel El colorado Ah, el betabel El betabel Cuando, este, se hace un jugo Uno, pues, quiere consumir un jugo De betabel Tiene un sabor Yo digo como insecticida Sí Como ADDT No sé Lupita, usted como experta ama de casa Que además hace una cochinita Para chuparse los dedos Exquisita Que nos tendría que dar la receta Al final del programa Claro ¿Ha notado algo en los productos Que usa para la preparación De los alimentos? Bueno, a última fecha Yo siento que El pollo También El pollo, inclusive Es creído Y ya no lo consumimos Mucho Porque Sentimos que Ya no tiene un sabor Como de De O sea Como más natural Sino como que Viene muy inflado El pollo Entonces Este Inclusive A mi hija Le gustaba mucho El guacalito Y ahora No sé si ahí Le inyecten O que Le inyectan A niveles Pero dice Mamá Es que tiene Me supo tan feo Y yo pues Lo lavo bien Y todo Pero Dice Tiene un sabor feo Y de nuevo Lo volví Y le digo Pero la bebí Y todo Así Y Y yo otra vez Igual Dice No Ya no quiero El pollo Porque sabe Muy feo No sé si ahí Le inyecten algo ¿O qué es lo que Sí Eso tiene Muchísima razón Y qué bueno Que lo toca Porque yo Leí Este Un Articulito Donde decía Que Cuidado con las alas De pollo Porque las alas De pollo Inyectan muchas Substancias Pues Ya Desgraciadamente Para Con el afán De engordar Los pollos Más rápido De inyectarles Para que no se Enfermen Para que no les den moquillo Para que no les den moquillo Los inyectan Entonces Como Lupita dice Por más que se lave Y lo lavan bien Las amas de casa Son muy escrupulosas Lavan bien La carne Antes de De cocerla Y con el Ni aun con el cocimiento Se les va el sabor Entonces Mucho cuidado Si a ustedes Pues le gustaban Las alitas De pollos Y rostizadas Que son muy ricas Pero pues No Ya no son alimentos Tan confiables Miren Tengo aquí una definición De los alimentos Transgénicos Hablamos de transgénicos Pero bueno Alimentos transgénicos Si Dice Son aquellos que han sido Producidos a partir De un organismo Modificado Podía ser el pollo Podía ser una planta Un vegetal Ha sido modificado Mediante ingeniería genética Y al que se le han incorporado Genes O sea Material genético De otro organismo Para producir Las características Deseadas En la actualidad Tiene mayor presencia De alimentos procedentes De plantas Transgénicas Entre ellas Básicamente Los que se ha Metido mucho Esta innovación De transgénicos Es en el maíz La soya Y el algodón Fíjate aquí Mico Que ojalá Que los campesinos Que Yo tenía muchos deseos De viajar A Guadalajara Y este fin de semana Me dio mucha tristeza Ver Como estas partes De Michoacán Guadalajara Y donde son Las momias Guanajuato Ya están Sembrando alimentos Transgénicos Y realmente Me pone muy triste Porque Imagínate que mundo Tan difícil Le espera A las futuras generaciones Porque pues Bien sabido es Que los alimentos Transgénicos Pues van a dañar Mucho Tanto El medio ambiente La ecología Y el ser humano Principalmente Si Bueno Eso que tú dices No Estas partes Del Del Bajío Como son El estado de Jalisco De Michoacán De Guanajuato No sé si Querétaro también Pero por ahí También Son regiones Que bueno Siempre han sido Un poquito diferentes En su forma de pensar Y ahí Lo que impera mucho Es la Pues La ganancia económica El dinero Sobre la salud De las personas No les importa Entonces Hay una lucha Terrible De gente Muy Consciente Con mucho amor A la humanidad Como es el pintor Oaxaqueño Francisco Toledo Y también Un colectivo De científicos Que se llama Asociación de científicos Comprometidos Con la sociedad Y ellos Están Luchando Fuertemente Para que no se Permita La La siembra De los De los transgénicos Principalmente El que encabeza La lista Es el maíz Ya que Nuestro país Toda Latinoamérica Pero básicamente México Es el país Nativo De donde es nativo El maíz Y es la identidad De los mexicanos Entonces Cambiar la identidad De los mexicanos Que es el maíz Por un producto Que no nos va a beneficiar Que nos va a causar Daños a nuestra salud Y que va a enriquecer Los bolsillos De otras personas Que están jugando Con nuestras vidas Sí Desafortunadamente Esta tecnología Que fue Para mitigar El hambre Según Pues nos va A ocasionar Muchos problemas De salud Y realmente A mí en lo personal Me asusta esta idea Porque Vamos a tener Muchos problemas Más de los que ya tenemos Si ya tenemos Problemas de obesidad De diabetes Y una ola De cáncer Pues no sabemos Lo que nos espera Porque fíjate químico Y tengo fotos Tengo fotos Realmente Es asombroso Asombrante Todo esto Porque fíjate El cultivo De la milpa Que no es bonita No se parece A la milpa Que nosotros Estamos acostumbrados A ver Que es muy bonita Está alrededor De los cultivos Donde se sembró El campo Se le ha quitado La vida Está muy amarillo Tiene un color oro Y entonces yo digo Bueno Pues todas Estas sustancias Se van a ir A los suelos Se van a ir A los ríos A los mares A los acuíferos Y todo eso Pues nos lo vamos a beber Y nos lo vamos a comer Y lo estamos Y lo vamos a respirar Respirando Y nos lo vamos a untar Sí No sabemos Todo eso Entonces Realmente Digo Es una ambición desmedida ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están las autoridades Y los gobiernos Que están permitiendo Todo esto? Pues esa es la pregunta ¿Y ahora Dónde está el gobierno? ¿Sí? No Y los esfuerzos De los científicos No cesan Y mira Aquí tengo una carta Que escribió El maestro Francisco Toledo Que es un pintor Excepcional En Oaxaca Una persona Muy Muy comprometida Con todas las causas sociales Y dice Licenciado Enrique Peña Nieto Fechado el 30 de marzo Del 2014 Quienes firmamos Esta carta Somos mujeres Y hombres Que amamos a México Somos campesinos Somos obreros Somos estudiantes Somos empresarios Y somos investigadores En nosotros Se refleja la diversidad Y también la solidaridad Del pueblo de México Al dirigirle esta carta Pensamos en el futuro De nuestro país Y en el futuro De la humanidad En primer lugar Nos preocupa La salud De nuestros hijos Estamos convencidos Que el maíz transgénico Es malo para México Las empresas transnacionales Que promueven Estas semillas Buscan ganar dinero Para nosotros La salud del cuerpo Y la salud de la tierra No tienen precio Sabemos que el maíz transgénico Va a contaminar Nuestros maíces nativos Si se siembra en México Sabemos que esa contaminación No tendrá remedio Una vez que comience Sabemos que esa contaminación Significará una ganancia Para unos cuantos A cosa de perjudicar A la mayoría De los mexicanos El doctor David Schubert Es un investigador Eminente Con prestigio internacional Su experiencia Le permite entender Los efectos A largo plazo De los transgénicos Él le dirigió A usted Una carta En octubre Del año pasado Para explicar Por qué México No debe autorizar La siembra Del maíz transgénico Nosotros pedimos A usted Escuchar las palabras De científicos Tan respetados Como el doctor Schubert Y al revisar Las razones Que nos da la ciencia Nosotros pedimos A usted Escuchar también La voz De las comunidades Indígenas La voz De los campesinos Y la voz De la gente De las ciudades Que no queremos Esas semillas Rechazamos Los transgénicos Porque contamina Nuestro maíz Y es herir Al corazón De México Firma Francisco Toledo Y el arquitecto José Márquez Hemos iniciado Una campaña Para recabar Un millón De firmas De adhesión Que le iremos Llegar más tarde Entonces Cuente con mi firma Este Esta asociación Y aquí tenemos Fíjate que Qué bonito Porque hay gente Muy consciente Que aún Está luchando Sí Ahora Y esa se llama Perdón químico Con responsabilidad Todos deberíamos De contribuir ¿Verdad? Sí A señalar Estos Estos Problemas Lupita Usted se acuerda Usted Conoció Los alimentos Antes Y los alimentos De ahora Hay mucha diferencia Hablamos del pollo Que es inyectado Pero También El pollo Es uno de los alimentos Menos saludables Sin embargo Es el que Más se vende Y el que le dan Más a los ¿Cuáles son las diferencias Del pollo Que se conoció Sabroso Y el pollo actual O el de nuestras épocas Las niñas El pollo de antes Pues Era Su sabor Más sabroso Y es más Un caldito Un consomé De pollo De antes Lo podía uno Pues sí Tomar Saborear Sí Sin tanta hierba Como condimentos Más bien Porque pues No le daba uno Mucho sabor Que hay que ponerle Cielandrito Cebollita Y todo eso Porque era rico Y no Y no hacía daño Y ahora El caldo de pollo Le tienen que poner Muchos condimentos Para que le pueda uno Dar el sabor Y que no Y no caiga mal Al estómago Porque ha habido ocasiones Que uno Bueno Yo inclusive Si lo Si he tomado El consomé Pero si no lo tomo Con todos los Me encurges Digo yo Este sí me hace daño Todos los aditivos Sí es cierto No en mano Nuestras abuelitas Y las abuelitas De nuestras abuelitas Y así hasta atrás Decían Un caldito de pollo Para el enfermito Este Es excelente Y efectivamente Tiene propiedades curativas Aunque no lo crean Y lo estoy diciendo En serio Miren Estoy serio Entonces Si quebran Las patitas del pollo Ya obviamente Ya muerto el pollito Y ese tuétano Se va Al caldo Le da un valor medicinal Importantísimo Ahí tienen células Madre Sí Ahí tienen El objetivo es ese El objetivo es ese Y recuerden también Cuando Pues yo acompañaba A mi mamacita Y este A la carnicería Y ya despachaba El carnicero Y a toda la señora Tengan su Su huesito Para el caldo Digo Ay malvados Debería darnos una piedra Algo así No No nos daba un hueso Pero ahora que veo Este Que estoy Contrastando Lo de antes Con lo de ahora No pues era una Cultura muy rica Muy tradicional Y con muchos elementos Para el cuidado De la salud Y entonces Darle al enfermo Un caldito de pollo Como dice Lúpita De los de antes Era reponerlo Ahora ya la piensan Para darle un caldito De pollo a un enfermo Porque a lo mejor Lo acaban de rematar Sí Pues ya tiene Tantas sustancias No y es en serio Es en serio Sí Fíjate que Por eso Se hace mucho Énfasis En que si el pollo No es criollo Que le pongamos Perejil Para eliminar Un poquito Las sustancias Que tiene Que tiene el pollo O un poco De cilantro O como decía Lupita Los menjurges Que sería Tomillo, orégano Y bastante ajo Y cebolla Y de preferencia El pollo Le damos una lavadita Con un poco Con un poco De agua Y con un poco De vinagre Y de esa manera Bueno Vamos a quitarle Un poquito De las sustancias Que trae Pero La epidermis Del pollo No se puede Ni comer No tiene Grasa Me decía Una persona Dentro de la Carne maciza Hay grasa Y yo un pollito Creo yo Se pelea uno Con la piel Para quitársela Y que rica Es la piel Y que rico Es el pollo Si tienes razón Fíjate que en el 2015 La Unión Europea Hizo un estudio En varios países Principalmente Este También Analizaron Países como Islandia Noruega Y se dieron cuenta Que se encuentran Sustancias presentes En muchos En muchas frutas Verduras Leche Carne Entonces Son alimentos Que tienen residuos Fitosanitarios Entonces No nada más México está sufriendo Estamos viviendo Una época Muy difícil Y nuestra Alimentación Tradicional Pues ha sido Sustituida Por estos Alimentos Transgénicos De los que Estamos hablando Y pues el daño A la ecología También hicieron Un análisis De la alimentación Que es Ecológica Como se le llama O como le dirías Cultivo Orgánico Y encontraron Menos presencia Menos Pero encontraron Menos Pero si hubo Entonces En un porcentaje Mínimo Pero lo más Alarmante Fíjate Que fue En las manzanas En las fresas Y en los melocotones O duraznos O duraznos Como lo conocemos Acá Entonces Ya están contaminando Nuestros campos Sí Silvestres Nuestros campos ¿No? Están contaminando Sí Y fíjense Que esto Bueno Tiene un trasfondo Muy muy importante En el cual Pues el gobierno Debería tomar Más parte Sin embargo Todo esto Ha sido Una avalancha De Decisiones Desafortunadas Por ejemplo Antes los campesinos Que nunca han podido Vivir del campo Como Como bien Quisieran ellos Tener Pues todos los recursos Para que sus hijos Tengan Pues las comodidades Que puedan Estudiar O puedan Proveerse una vida Mejor ¿Por qué? Porque Los intermediarios Acaparan Los productos Del campo Los pagan Baratos Y los venden Caro Si tú Quieres sembrar Maíz Y no tienes Los apoyos Gubernamentales Como lo tienen Los terratenientes Los que tienen Muchas hectáreas Y con riego Y aún reciben Su apoyo Del pro campo Millones de pesos Bueno Si el campesino No tiene posibilidad De salir adelante Con su trabajo Del campo Porque en las tierras De temporal Si no llueve Ya no hubo cosecha Entonces Esa gente Campesina Se tiene que Tiene que emigrar A los centros De población Más grandes Y emplearse Como albañil Como cargador Como bien Como guardia De seguridad Empleos De Pues Pocos remunerados Si Antes El campo Era una ocupación Pues importante Buena En la familia Y entonces Había muchos Miembros De la familia Las familias Del campo Eran numerosas Entonces Iban al campo Y había labor Para todos Ahora ya Las familias Son pequeñas Porque ya no hay ingreso La persona Que por apego A su A su Parcelo A su terreno Al ser campesino Conserva su 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 tierra Y la siembra Ya no se da Abasto Porque ya no tiene Gente que le ayude Y lo va a hacer Para autoconsumo No lo va a hacer Como para vivir De eso Porque no le va a dar Entonces Este Pues Llegan las empresas Diciendo Mira Antes tenías que deshiervar Ahora rocía esto Y solita las hierbas Se caen Entonces Hay una serie De herbicidas De sustancias químicas Que Que son los glifosatos Uno de ellos Es el glifosato Uno de los insecticidas Tal vez El más mencionado El más Tóxico Tóxico El más odiado Por Pues por la gente Que sabe que Que tiene muchos peligros Sin embargo El más promocionado Por los productores Producen miles y miles Y miles de toneladas Y se esparcen en todos los cultivos Sobre todo En los países Del tercer mundo Los países subdesarrollados Porque tú mencionabas Que en esos países Como Noruega Como Islandia Son países de primer mundo Donde también están Este Recibiendo los alimentos contaminados Sí Y también están poniendo El grito en el cielo Y la Unión Europea Que los está Este Los agrupa a ellos Este Están poniendo Muchas restricciones A los productos Que llegan de los países Como México La miel Sin ir muy lejos Que era muy Este Cotizada La miel Sobre todo De estas partes De estas regiones De Tlaxcala Una miel De muy buena calidad En Alemania Y que la llevan a todo el mundo Y sobre todo Que era Alemania Uno de los principales consumidores Pues ya está viendo Que está contaminada Con Con Pesticidas Fíjate que Que tocaste un punto Muy importante Cuando dijiste Del campo mexicano Lamentablemente Hubo un presidente En el 94-2000 Que le hizo creer A los campesinos Que iban a ser socios Con Canadá Con el famoso Tratado de libre comercio Todo esto fue un engaño Y lamentablemente Muchos Muchos campesinos Tuvieron que emigrar A otras A otras ciudades Y el campo Fue abandonado Yo creo Que eso Ha aprovechado Muy bien Esta empresa De Monsanto Donde acaparan Los campos Los campos Mexicanos Y pues Con una dosis Alta De sustancias Herbicidas Y Todo el daño Que van a dejarle A la ecología Y a la humanidad Y a todo el mundo Si Ahora por ejemplo Que estamos aquí De feria Una de las ferias Más importantes De la república Mexicana La feria De Huamantla Este Vemos La presencia De pues De toda la La ciudadanía Y las personas Que viven alrededor Y uno de ellos Este Que también participa En la elaboración De las alfombras Y que lo hacen A veces con Con granos de maíz Apenas pasaron Su feria Ixtenco Ixtenco Donde Te acuerdas Que ahí Había unos arcos Con maíces De todos los colores Que usted se pueda imaginar Y que no se imagine Había maíz Aquí ellos Este Cultivan Este Maíz De diferentes Este Maíz criollo Maíz criollo De diferentes especies El rojo El este El morado El morado El amarillo El negro El amarillo Sí Bueno De muchas tonalidades Entonces hacen sus Pues sus Sus alfombras O sus adornos Con estos maíces Y Y que ahora Esos este Maíces Pasen a ser propiedad De una empresa Transnacional Y que estén Este Patentados Es una tristeza Que siendo Nosotros Nuestro país Los dueños Originales Del maíz De tantas Tradiciones Y tantos alimentos Que se hacen del maíz Lupita Que alimentos Del maíz Usted conoce Pues el primordial La tortilla La tortilla Y de la tortilla Sus derivados Sus variantes Las memelas Los tlacoyos Tacos Tortillas Tlacoyos Tamales El atole El chile atole Dulce Que casi Los esquites Los esquites Los elotes Hervidos Este El pozole Y tantas Tantas Los atoles Los atoles Con los que fuimos alimentados Muchos niños Con el atole de masa El atole El atole De maíz Azul El de pinole Si Nomás tenga cuidado Que no le den Atole con el dedo En una tacita Bien calientito Entonces Todos estos Productos derivados Del maíz Hasta Pues pueden hacerlos Antes hacían unos Burritos Que inflaban el maíz Y les ponían un poquito De piloncillo Y eran dulces Se llamaban burritos O las palomitas Maíz palomero Y pues tantas Cosas que Que se pueden hacer Que nosotros Bueno En nuestra cultura de porca Es así Pero a lo mejor En Tabasco En Michoacán En Oaxaca Por ejemplo En Michoacán Nacen del maíz tierno Unos Unos elotes Que les llaman Uchepos Uchepos Que son Son tamales Son tamales de maíz tierno Son tamales de maíz tierno Y luego hacen otros Triangulitos Así como pirámides Que se llaman Torundas Torundas También se hacen Los tlashkales Ah los tlashkales Que exquisitos Tan ricos Es un pan así De hecho Del maíz Ya recio Y ahorita En el mes De julio Agosto Que ya terminó Algunos campos Pues ya tienen Ya tienen Sus elotes Y se hace Lo que le llamamos Nosotros La elotiza Asados Desde asados Asados En sopa Hervidos En esquites Como ya lo mencioné Entonces tenemos Una cultura muy rica Además el maíz Tiene Pues muchas Muchos beneficios Y escuchaba yo Precisamente en el radio En radio Este Altiplano O radio universidad Bueno Cualquiera de los dos radios Como unas personas Aprovechando esta Esta Bondad del maíz Le están agregando Otro Otro grano Otro cereal Perdón Otro cereal Que es el amaranto Entonces están haciendo Tortillas Enriquecidas Con amaranto Y tienen Pues es Un mercado Muy amplio Porque se van a expandir Hasta Estados Unidos Que bueno Que bueno Porque también El amaranto Tiene Así como el maíz Muchas propiedades El problema es cuando Llegan las personas Y dicen Mira que bonito Está tu amaranto Pero si le echaras Esta sustancia Si le echaras Este Herbicida Y porque Entonces ya Empiezan a contaminarse Las cosas O Que vienen las plagas Y como no hay gente Suficiente Para tener el cuidado Pues es más fácil Rociarlas Con alguna substancia Y ahí ya se acabó El encanto De todo esto Si porque todo lo vamos a A comer Fíjate que Este Tu Comentaste hace algún tiempo De un campesino De Oaxaca Que ocupaba Toda esa Esos conocimientos Ajá Si les quieres explicar un poco Si ya Este Alguna vez lo he comentado Leyendo precisamente Viendo más bien Es un video Un video que se los recomiendo Que se llama La alimentación de hoy Se mete usted a YouTube Y busca Ahí en YouTube La alimentación De hoy Video Es de una periodista Francesa No recuerdo El nombre Pero ella Este Va a varias partes Del mundo A precisamente A desmentir Cuál es la La verdadera intención De la producción De los alimentos Transgénicos El pretexto De los alimentos Transgénicos Es acabar con el hambre En el mundo Entonces ahí Esta Esta periodista Se Pues se propone Combatir ese mito No hay hambre En el mundo Lo que hay Es una mala distribución De los alimentos En el mundo Y entonces Esta periodista Va a varias partes Del mundo Una de ellas Es México En México Este Va a Platicar Con un campesino Oaxaqueño El cual Este Es una persona Joven Con su familia Con su esposa Y dos hijos Que están ahí Con él Y explica Cuál es el Éxito que él tiene Porque no emplea Ningún agroquímico Ningún Este Substancia Extraña Su maíz Él lo va Seleccionando Y va haciendo Sus siembras Con esos granos Que él selecciona Pero siembra Tres cultivos A la vez Bueno Tres especies Tres variedades No Una maíz Otra calabaza Y frijol Como lo has dicho Y entonces le explica Bueno Tienen que coexistir Estas tres plantas ¿Por qué? Porque al crecer El maíz Le da sustento Al frijol Que se le enreda El frijol A cambio De lo buena onda Que es la caña Del maíz Pues le da nitrógeno ¿Verdad? Y entonces Este También siembra calabaza Entonces la calabaza Como los quiere a los dos Pues le este Se extiende En el suelo Y guarda la humedad Entonces Es una Una simbiosis Pero también hay plagas También hay plagas Pero dice Pues esas plagas Son propias Son parte de la naturaleza Salen de la tierra Y algunas de esas plagas A veces no las comemos Como los chapulines Entonces Se dan ahí los chapulines Pero no los comemos Y además Debe de haber plagas Sí, claro Entonces Unas se cuidan A otras Sí Y entonces No deja proliferar Una a la otra Y entonces Todos estamos conviviendo De nuestra madre tierra Pero de esa Supuesta plaga Son este Se los dan De comer a los animales Ah no Pues si llevan A los pollos Las gallinas Andan ahí Escarbando Y esas gallinas Son exquisitas Además ponen Unos huevitos Las gallinas de pata flaca Ponen unos huevitos Que hay nada más De pensar Esos huevitos Rancheros Así Quizás Con manteca Con manteca De cochino muerto Por favor No usen aceite No usen aceite Menos de canola La canola es uno De los transgénicos Y menos de soya tampoco Porque también ya son Productos transgénicos Sí Entonces son transgénicos Bueno Entonces ahí se ve Como solamente Buscando la información Tan rica Que tenemos De nuestras culturas Podríamos tener Una agricultura Suficiente Alimentos Sanos Y te voy a contar A lo mejor Esto sale de los transgénicos Pero no lo aguanto Y lo tengo que contar Leyendo al multicitado Dentista Weston Price Él cuando fue A su excursión En todos los países Para ver Qué comían Las personas Que estaban saludables Y vieron Que comían Muchas vísceras Hígado Riñones Las tripas El bofe Las tripas ¿No pita usted Las guisa? Yo no Mole de panza Sí Bueno menudo O para taquitos También Todas las menudencias Se cocen Se pican Y se hacen En taquitos Bueno ese es un alimento Excelente De mucho valor Alimenticio Y si le añadimos Un tarro de pulque Bueno Acompañando No se lo añade Bueno podría ser Para una salsa De chile habanero O de chile piquín ¿Por qué chile habanero O chile piquín? Porque ellos tienen Una acción de producir Este recubrimiento Para el esómago Para proteger Para proteger Para proteger Son Sí pican El habanero Es de los Uno de los más Contrario a lo que nos han dicho ¿No? Sí Que no Tienes úlcera Porque tienes úlcera Porque tienes gastritis Porque tienes colitis Ajá Y es lo contrario Bueno entonces Este Este doctor Weston Price Vio Que el hígado Por ejemplo Para hablar del hígado Tiene tanto beneficio Para los niños Para las mujeres embarazadas Para las personas adultas Para los ancianos Tiene tantos nutrientes Que Que deberíamos de comer Cuando menos Tres veces hígado A la semana Una Ya no comemos Ahora Lupita usted ¿Encuentra hígado En las carneserías? No pues casi no Pero por lo que se habla De todo lo que les inyectan A los animales Bueno No sé Si estén Yo mal ahí Pero dicen que ya todo Se le va al hígado ¿No? Y que no es bueno Comer el hígado Entonces por eso ya la verdad Antes a los niños Se les daba el hígado Cuando estaban Se les empezaron a dar De alimentación No a los bebés Sí Se les colaba Ajá De hígado Y ahora pues ya Hasta hay médicos Que lo prohíben ¿Por qué? Porque dicen que ya Todo lo malo Va en el hígado Sí Es el clembuterol Es una sustancia Que utilizan Tramposamente Los productores de carne Para hacer rendir más El animal No sé Para sacarlo en menos tiempo Y entonces Se almacena en el hígado Y entonces por eso Fíjate nada más No entiendo aquí Esta lógica El gobierno Prohíbe El consumo De hígado Pero que vendan El clembuterol Debajo de la mesa No, no hay un ¿Por qué no Se combate mejor El clembuterol Y no se prohíbe Un alimento Y no se prohíbe Un alimento Tan rico Tan necesario Tan necesario Bueno Dicho esto Bueno Entonces La mejora de las especies Que serán usadas Como alimento Ha sido un motivo común En la historia De la humanidad O sea Lo de los transgénicos No es de apenas No es reciente Ya tienen Desde el año 12.000 Y 4.000 Antes de Cristo Ya había La preocupación Por mejorar Una especie Entonces A lo mejor decían Las personas Y si ese pollito Creciera más grandote Y si esa planta Diera más Más orcas Y sí Entonces Siempre buscaba Obtener más Con menos Entonces Esta ciencia De los De querer Mejorar Lo que nos sirve De alimento No es reciente Ya tiene Muchísimos Muchísimos años Entonces En 1909 Se efectuó La primera Función De protoplastos Aquí dice así Y en 1927 Se tuvieron Mutantes De mayor Productividad Mediante Irradiación Con rayos X Ponían las semillas Las irradiaban Algunas se chamuscaban Pero otras no Y daban Se desarrollaban Con otras características Diferentes Algunas de esas características Eran las que buscaban Estas personas Que estaban haciendo Sus Sus experimentos Entonces En 1986 Monsanto Gráveselo bien Esta empresa Da mucho De que hablar Monsanto En una empresa Multinacional Dedicada a la biotecnología Crea la primera Planta Genéticamente Modificada Se trataba De una planta De tabaco A la que se le añadió A su genoma El gen de resistencia Para el antibiótico Canamicina Aquí está El meollo Del asunto A esos alimentos Transgénicos Les pueden agregar Determinadas sustancias Para una característica Por ejemplo A la soya Que es una de las más Transgénicas Además del maíz Lo modifican Genéticamente Para que una herbicida Que es el glifosato No lo dañe Entonces Siembran La soya Crece Pero crecen también Otras Otras plantitas Alrededor Otras hierbas Entonces Dice El agricultor No me conviene Que haya hierbas Que no sean Que no sean Soya Porque les contaminan Sus campos Según ellos Le roban nutrientes En lugar de que crezca La soya así Crece así ¿Por qué? Porque están de gorrón A las otras blanditas No Entonces vamos a acabar Con esas blanditas Entonces riegan El glifosato Un producto Que es el Roundup Y entonces Se mueren todas Menos la soya La soya resiste Pero ¿Qué pasa? Pues que en las raíces En las células En los tallos En todo Va este Herbicida El glifosato Que llega Pues al cuerpo De las personas Que lo consumen Y júrele usted Que aunque a usted No le guste La soya Lo está consumiendo Todos nosotros La estamos consumiendo A través de los alimentos A través de algunos alimentos Porque ya va enriquecido Con soya De lecitina De soya O a veces Ya tienen un nombre Diferente Para disfrazarlo Y bueno Aquí también Sería importante Mencionar Que una vez Que Esos campos De cultivo Tradicionalmente Se están perdiendo Y se están ocupando Con estos Con esta Este alimento Modificado genéticamente Nuestro organismo Va a acumular Todas esas sustancias En la grasa Entonces A eso se debe también Una explicación De por qué tanta obesidad De las personas Que realmente No comen Exageradamente Como para ganar peso Sino que están Comiendo alimentos Que tienen sustancias Que van a hacer Un efecto Perjudicial Que es La ganancia de peso Y lo comentaste muy bien Con las simples galletas O sea Este Este Alimento transgénico Que ha sido Modificado En un laboratorio Pues no es de apenas Pero ya se está llevando Ya se está llevando A cabo Pero con fines Comerciales Con fines De verdad Con una ambición Desmedida Si Y las Pues las recomendaciones De gente bien intencionada Pues chocan Con Con la Avaricia Y con el poder económico De los Que están haciendo Estos Alimentos transgénicos Entonces Se crean dos bandos Los científicos Son estos Y la industria Que paga Muy bien A autoridades A gobiernos Y a científicos Para que hablen bien De los transgénicos Entonces se ha creado Una controversia Y crean la duda Un día usted ve Los transgénicos Son malos para la salud Y al otro día usted ve No, los científicos Dicen que no es cierto Que mentira Entonces uno se queda así Usted cree que la lupita Sean buenas o sean malos Pues por lo que veo De momento Aparentemente son buenas Pero a la larga Son malas Yo por lo que estoy Escuchando un poquito De esto O sea Me atrevo a decir Un poco Que a veces A la gente Que siembra Se le debería De hablar más De dar más pláticas ¿Por qué? Porque a la mejor Este La gente Que siembra Va y le dicen No, pues mira Tu campo No florece No da Como que dice El fruto Como debe de ser Pero ponle esto Y vas a ver Que va a hacer Entonces Como se da Como decía usted Cuando es natural A veces se pierde La cosecha ¿No? Y en este caso Supuestamente Por lo que veo Esta sustancia Aunque haya Mal temporal No se pierde La cosecha Entonces la gente Que siembra Dicen No, pues a mí me conviene Usar esto ¿Por qué? Porque no se le habla El daño Que va a hacer Después ¿No? Y a él nada más Se le habla Vas a tener Una buena cosecha Y a él Lo que le interesa Es tener buena cosecha Él no le interesa Él no ve más allá De que a la larga Va a ser mal Es un buen vendedor El que llega Y convence Porque La gente honesta Va a decir Mira Esto Te voy a vender Esta camisa Pero A las cuatro lavadas Se te va a poner Toda descolorida No, no me la compran Pero si le digo No, maestra Te vas a aburrir De ella Que hasta la vas a arreglar Y entonces me compran Y luego se da cuenta No, pues Pues me engañaron Pero pues ya qué ¿Verdad? Bueno, entonces Va a encontrar Información De los dos Estelados Y aquí habla De Salió en En julio 25 Apenas el mes pasado No tiene muchos días ¿Cuántos tiene? Cuando los premios Nobel Se equivoca Es un artículo De Julio Muñoz Rubio Y dice Una de las concepciones Más cerradas Que existen Sobre la ciencia Y que ha tenido Consecuencia Muy nociva Sobre la sociedad Es que se trata De un conocimiento Completo y tendiente Inexorable E ineluctablemente A la verdad Que la ciencia Siempre está produciendo Y verificando Verdades Y que el error Siempre es corregido A tiempo Cuando menos Esa es la visión Que el neófito Tiene acerca de una ciencia Una segunda concepción Errada y nociva Es la que la ciencia Es una actividad Propia de mentalidades Especialmente talentosas Y brillantes Las cuales están Especialmente capacitadas Para no admitir La intromisión De subjetividades En la investigación Así las cosas Solo los pocos Que poseen Esas cualidades Pueden elaborar Conocimiento científico Es decir Objetivo Aquí nos dicen Que o nos pueden engañar Como decía Lupita Diciendo Ponderando las bondades Supuestas De un producto O Que solamente Son los científicos Los que nos van a decir Que debemos comer O no comer En el caso De los alimentos Pues sí Y lo que comentó Lupita Es cierto Porque o los pueden convencer Bien De la manera De que va a tener Más producción Más cosecha O los pueden Intimidar O los pueden demandar Porque si tú Con tu cultivo tradicional Vas a contaminar Mis campos Que ya son Genéticamente modificados También puedes ir A la cárcel Entonces es Por la vía Bien O por la vía De Vía legal Sí Lamentablemente Estas empresas Transnacionales Pues Lo único Que les interesa Es El dinero Y Están Pues hacen Mucho daño Sí Lo que tú decías Es cierto Si Son dos campesinos Vecinos Y uno de ellos Siembra transgénicos Y el otro No Los transgénicos Van a llegar El polen De las plantas Transgénicas Van a llegar A contaminar Las plantas De la persona Que no use Entonces hay una policía Transgénica Sí Que llega y dice A ver Oye Tú tienes ahí Transgénicos En tu campo No Pues yo ¿Cómo que no sabes? Eso es propiedad mía Ya está patentada A mi nombre A Monsanto Entonces Tú me pagas O O vas a ver Cómo te va Entonces son Hordas de licenciados De su departamento jurídico Que acabarían En un dos por tres A esta persona Entonces Hay un arreglo Pues siembran Mis semillas Y no Tan amigos como siempre Y las siembran ¿Y qué pasa? Pues esas semillas Que dan Como resultado De la cosecha No son fértiles ¿Qué tengo que hacer? Volver a comprar Semillas transgénicas Y sembrarlas ¿Comprar? Sí Depender de esas transnacionales Cada año Por ejemplo Lo que hacen los campesinos De Ixtenco Que tienen sus maíces Sus variedades Y que los van produciendo Entonces Llega un momento Que ellos Los campesinos Que siembran transgénicos No van a tener semillas Y tienen que Depender De esta empresa Para obtener Sus alimentos Sus implementos Y todo Y el precio Que se las quiera vender Esto ha sucedido Tristemente En el estado de Oaxaca Y también Con los Con los Campesinos De la India Que sembraban Algodón Se endrogaban Tanto con La compra De insumos Que Para no pagar Se suicidaban Se quitaron La vida Y eso fue cierto Y sucedió En Oaxaca Y fíjate Químico Que no tan solo Los Algunos alimentos Han sido modificados También otros Como cultivos De maíz Soya Algodón Berenjena Papa Y canola Es por ello Que les decimos El aceite de canola No lo consuman El aceite de soya No lo consuman Yo creo Que si tenemos Corresponsabilidad De decirles Lo que nosotros Estamos viendo Y que eso puede servir Para que por lo menos Unos años más Preservemos la salud Si Y ahora Uno de los efectos Que seguramente Todos ya estamos comiendo Una gran cantidad De productos Que llevan Ingredientes Que son De origen transgénico Y no lo sabemos Porque Nuestras autoridades Son muy laxas No exigen Que diga En la etiqueta Esta Caja de gelatina O este cereal O esta La Unión Europea Si lo Está hecha A partir de transgénicos Pues acá no Acá se le ha pedido A la industria De los panes Industrializados A Bimbo Que lo haga Y no Se ha rehusado A decir Si lo está usando O no De las leches Este La única Que ha dicho Que no usa transgénicos Es Alpura Alpura Pero Lala si Lala si Lala ya aceptó Que si Entonces Hay Muchas otras marcas Que estamos consumiendo Diariamente Entonces De vez en cuando Para contrarrestar Cuando está tomando Conciencia Toda la sociedad De los peligros Y de la Empieza a dudar De los beneficios De los transgénicos Y empieza a ver Que pues no son tanto Entonces Entonces las empresas De transgénicos Pagan a los premios Nobel Que supuestamente Son La gente más inteligente Del mundo Porque ha ganado Un premio Que es el premio Nobel Que se le da A los más inteligentes Dentro de su campo O los que han hecho Alguna contribución Importante Y entonces Estas personas Firmaron una carta Cuando los premios Nobel Se equivocan Entonces Estos premios Nobel Eran varios Bastante Un grupo Bastante numeroso De premios Nobel No tengo Los nombres Pero tampoco Importa Apoyando El uso De los transgénicos Si Por eso mejor La recomendación Es que utilicemos La mayoría De las veces Aunque nos cueste Un poquito más caro Productos Que son Orgánicos Y que ya los hay En México Y que los podemos Consumir Libremente Libre De Insecticidas De hierbicidas Y de Sustancias Tóxicas Para el ser humano Bien Pues mira Que tal Si este Lupita nos da La receta De la cochinita De la cochinita Que le queda Exquisita Exquisita A ver Lupita Por favor Bueno Para empezar Se compra Carne de puerco Orgánica Orgánica De preferencia En los pueblitos Pues si Carne de puerco Y pues de preferencia Pues si No sea solamente Maciza Sino que sea Con huesito Porque el huesito Es el que le da El sabor Se lava bien La carne Se pone a cocer Con suficiente Ajo Cebolla Y un poco De sal Ya que se coció Aparte Es este Una pastilla Que se llama Achiote Y lo consigue Uno en los súper O en los molinos La marca es Anita ¿No? Ajá Y ya el achiote Se muele Con un poquito De vinagre Jugo de naranja Un poco De jugo De limón Una barrita Le alcanza Como para Dos o tres Kilos De carne Se le pone Ajo Al achiote Ajo Tomillo Orégano Una pizca Tomillo Orégano Cominos Este Pimienta Ya había hecho Que el jugo De naranja Limón Como un vaso De jugo De naranja Unos dos limones Un chorrito De vinagre Se muele Bien 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 Y ya se le pone A la carne Que ya se coció Pero deshebrada Para que Penetre bien Los jugos Penetre Y se sazone Ya con El sabor Sante Del achiote Y Y ya se coce Bien Y ya se hacen Unos taquitos Y se Acompañan Con chile Habanero Y cebolla morada Con su juguito De limón Y ya sean Tortillitas O Este En tostaditas O en tortita De agua También en torta También Y se baja Con un buen pulquito Bueno A quienes les gusta El pulque El pulque Si no Una Rica agua De jamaica O horchata De horchata O agua de Muy rica Tu receta Porque Además No todas las personas Sabían hacerla Entonces A lo mejor Usted tiene una receta Que también Nos puede compartir Como hoy Lo hizo Lupita Y como lo vas a hacer Tú Que tal Si nos hablas De los chiles En nogada Que te quedan Muy ricas Exquisitos Pero yo creo Que no nos va a dar Tiempo químico Porque ya nos están Diciendo Ya nos dijeron Que tenemos Muy poco tiempo Pero Les adelanto Un poquito Lo que lleva Va limpiando Va limpiando la nuez Va limpiando la nuez La limpian La enjuagan Un poco La meten Al congelador Más o menos Tarda como un mes Pero De preferencia Que esté Lo más fresca Que se pueda Lleva Y lo voy Guardando En el refrigerador Al día siguiente Hago todo Sazón Que me tarda Más o menos Como unas De cinco A siete Un poquito menos Porque ya Sazonamos Y luego Ya que está Ya que está El guisado Al día siguiente Lo vuelvo A A sazonar Como si fuera Mole Entonces ya queda Listo Queda de un color Cafecito Que no les quede El sazón Sancochado Sino dulcecito Le ponemos azúcar De preferencia Blanca Y ya que tenemos El sazón Ya capeamos Este Los chiles Los ponemos A A remojar En agua de sal Los Capeamos Con una pizca De azúcar O a veces Una pizca de sal El huevito Para que Tome buen sabor Y ya La La nogada Lleva leche Este Queso de cabra Esterilizado No lo No utilizo El queso de cabra Del Del Si utilizo El fresco Pero lo esterilizo Le pongo leche Le pongo almendra La nuez Y azúcar Blanca Pero para que Para que quede blanca El azúcar La pulverizo Previa Antes de que Empiece yo a licuar Todo lo Lo de la nogada Entonces pongo La pizca de canela Y el azúcar La pulverizo Ya queda blanca Y ya nuestra nogada Queda blanca Porque de otra manera Quedaría morenita Bien Pues yo les voy a decir Después la forma De como se comen No se les olvide Lleva bastante Perejil Y canela Y mucho amor Y pues creo que eso es todo Nos estamos viendo De que hecho días Lupita Muchas gracias Gracias por invitarme Gracias Buenas tardes Buenas tardes Estamos de feria Estamos de feria Disfrútela Pero con moderación Con medida Hasta luego Hasta luego Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece Calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubiasur Número 207 En Huamantla Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Radio informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Huamantla Punto ORG Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Una nueva alternativa En radio virtual Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Música 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 Gracias.